He probado el sabor de otra piel, pues quería borrar el ayer Con caricias compradas tan solo intentaba olvidarte El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé, pues todo se quedó en el motel Fuimos un par de desconocidos jugando a amarse Pero al cierrar los ojos de pronto empecé a imaginarme Que eras de una que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar, de entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata, ni con mil caricias No te pude olvidar El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé, pues todo se quedó en el motel Fuimos un par de desconocidos jugando a amarse Pero al cierrar los ojos de pronto empecé a imaginarme Que eras de una que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar, de entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata, ni con mil caricias Estas ganas que tengo de amar, de entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata, ni con mil caricias Te pude olvidar Tu recuerdo me acaba, me mata, ni con mil caricias